Estremidad superior. Estudio óseo. En esta unidad didáctica se va a tratar del estudio óseo de la extremidad superior, que comprende el eje escapular, integrado por la clavícula y la escápula, el brazo, el antebrazo y la mano. La clavícula es un hueso par, corto y cilíndrico, que se extiende entre el esternón y la escápula. Desde arriba tiene forma de S itálica. Está situado súper o anteriormente. Por su extremidad externa, cuyo borde es plano, se articula con la espina de la escápula. Articulación acromioclavicular. Por su extremidad interna, cuyo borde es redondeado, se articula con el esternón. Articulación externo-clavicular o externo-costoclavicular. Tiene una cara superior ligeramente plana y una cara inferior recorrida por un surco, un canal por donde se inserta el músculo subclavio. La escápula U homoplato es un hueso par, plano y triangular, con dos caras, anterior y posterior, tres ángulos, superior, inferior y externo, y tres bordes, interno, externo y superior. Está situado dorsalmente y lateralmente, con la cara anterior aplicada sobre las costillas. Presenta diversos detalles de los que se destacan. Cara anterior o costal. Es algo cóncava y presenta una fosa subescapular, en la cual se inserta el músculo subescapular. Cara posterior. Presenta una prominencia, un relieve que sobresale perpendicular a la superficie, denominado espina de la escápula, que se trata de un vestigio de las alas, perdidas fruto de la evolución ontogenética. La espina acaba en una parte aplanada, como una cuchara, denominada acrónil. La espina permite delimitar dos áreas diferenciadas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Borde externo. Acaba en el ángulo externo. Tiene dos detalles anatómicos. La cavidad glenoidea, circunferencia que recibe el húmero, y por debajo, una pequeña prominencia denominada tubérculo glenoideo. Borde interno. Acaba en el ángulo inferior. Es una zona de inserción de músculos. Situación y colocación de la escápula. La cavidad glenoidea hacia afuera y la fosa subescapular hacia adelante. Borde superior. Presenta la apófisis coracoides. Relieve en forma de pico. Y la escotadura coracoidea. Esta acaba en el ángulo interno, donde se insertarán los músculos. La escápula y la clavícula se disponen de manera que los planos en los que se encuentran forman un ángulo de 60 grados. Y estos, a su vez, forman ángulos de 60 grados con el plano sangital, resultando un prisma triangular imaginario. El húmero es un hueso par situado en el brazo. Es un hueso largo y, como tal, presenta dos epífisis y una diácesis. Epífisis proximal. Presenta una extremidad circunferencial e interna denominada cabeza del húmero. Está delimitada por una ranura circular con el resto de la epífisis proximal. La ranura se denomina cuello anatómico del húmero. Además, la epífisis proximal presenta una prominencia en la parte superior y externa denominada troquiter. Y otra prominencia anterior denominada troquín. Tanto el troquiter como el troquín se continúan con sendas crestas, la cresta subtroquiteriana y la cresta subtroquiniana. El recorrido de ambas crestas forma el denominado canal bicipital. Diáfisis. Tiene aspecto triangular en un corte transversal. La cara externa está atravesada por un relieve en forma de V, denominada V-deltoidea. Lugar de inserción del músculo deltoides. Epífisis distal. Presenta dos superficies articulares, dos relieves o apófisis y dos fosas. Relieves. En el lado interno se presenta la epitróquea y en el lado externo el epicóndulo. Fosas. En la cara anterior se presenta la fosa coronoidea y en la posterior la fosa colequedaniana. En estas fosas puede haber un agujero, lo cual permite ejecutar la hiperextensión. Quiere decir que el olecranon puede entrar más en la fosa olecraniana. Superficies articulares. Con forma esférica se presenta el cóndilo del húmero y con forma de polea o troquera se presenta la troquera del húmero. El cúbito. El antebrazo está compuesto por dos estructuras óseas. El cúbito, hueso interno, y el radio, hueso externo, visto siempre desde la posición anatómica. El cúbito es un hueso largo situado internamente en el antebrazo. Como hueso largo presenta tres partes que se presentan a continuación. Epífisis proximal. Tiene una cavidad sigmoidea mayor situada anteriormente y una cavidad sigmoidea menor, que es una superficie articular, situada externamente, mirando hacia el radio. En la parte superior existe un relieve posterior denominado olecranon, que acaba anteriormente en el pico del olecranon. Este ayuda a delimitar la cavidad sigmoidea mayor. En la parte inferior de la cavidad sigmoidea mayor se observa la presencia de un plato pequeño, la apófisis coronoides, que se prolonga hacia adelante en el pico del apófisis coronoides. En un corte transversal tiene una forma casi triangular. El borde afilado externo que mira hacia el radio contribuye con el borde interno de la diáfisis radial a fijar la membrana interósea. Epífisis distal. Presenta la cabeza del cúbito, redondeada lateralmente y aclanada inferiormente, y un apófisis estiloides del cúbito, que es la zona más posterior y de prolongación. El radio es un hueso largo situado en la parte externa del antebrazo. Como hueso largo tiene tres partes. Epífisis proximal. Destaca la cúpula radial, que es como un anillo situado en la epífisis proximal, es la corona. Se destina a la unión con el cóndilo del húmero para su articulación. Se delimita el cuello del radio, que continúa inferiormente con un relieve lateral e interno. La tuberosidad bicipital, para la inserción del músculo bíceps. Diáfisis es triangular, estando el vértice más agudo de este triángulo, mirando internamente hacia el cúbito y conectado con él por la membrana interósea. En esta imagen se distinguen las superficies articulares proximales del cúbito y el radio, que se articulan respectivamente con la tróclea y el cóndilo del húmero. Cabe resaltar las dos cavidades articulares signoideas mayor y menor del cúbito, mencionadas anteriormente. Epífisis distal, vista anterior, apófisis estiloides del radio y cara articular del radio, que se destina a la unión con los huesos escafoides y semilunar del carpo. Vista posterior, parte posterior de las apófisis estiloides del radio. Se observan unas ranuras óseas que son las correderas osteofibrosas, que darán paso a los tendones de la mano. En esta imagen se aprecia las superficies articulares del cúbito y el radio para los huesos del carpo. La mano. La mano está formada por las siguientes partes. Carpo, constituido por ocho huesos cortos en dos hileras, una proximal y una distal. Metacarpo, constituido por cinco huesos y finalmente los dedos, representados por las falanges. Metacarpo, la hilera proximal, está integrada de fuera adentro por el hueso escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. La hilera distal está integrada de fuera adentro por el trapecio, el trapezoides, el grande y el ganchoso. Metacarpo, está formado por cinco huesos largos que se enumeran de fuera adentro como primer metacarpeano, segundo metacarpeano, tercer metacarpeano, cuarto metacarpeano y quinto metacarpeano. La epífisis proximal también se denomina base y se articula con los huesos del carpo. Hay una diáfisis y una epífisis distal denominada también cabeza. Dedos. El esqueleto de los dedos está formado por huesos cortos denominados falanges. En los dedos segundo al quinto existen tres falanges denominadas primera, segunda y tercera falanges. En cambio, en el primer dedo del pulgar solo se presenta la falange proximal y la falange distal. Gracias. 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 Gracias.